Miren este cepillo de diente para viajero, le colocan la pasta de diente aquí adentro ¡Oh! Esto es un invento de genio, mi amor ¡Wow! Y después simplemente lo presionas y ahí tienes, pasta de diente ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy les voy a mostrar inventos de belleza que todas las chicas necesitan Miren esto, es para ponerte los labios más gorditos ¡Oh por Dios! Ella dijo a inflarlo ¡Oh! Para hacerla Kylie Jenner, mi amor ¡Wow! De verdad quedaron los labios así bien gorditos No, sí, para que te puedas depilar con hilo tú misma Mira, ahí está el hilo depilándola Ya no necesitas a la señora poniéndose el hilo en la boca y jalándote Dios mío, ¿ustedes alguna vez se han depilado con hilo? De verdad que las cejas con hilo quedan súper hermosas, pero ¡Oh! Sí que es doloroso Miren este cepillo para hacerte los rulos Este invento está genial para el cabello rizado ¡Wow! Le das la vuelta así, mi amor, y listo ¡Oh! Bello quedó ese pelo ¡Oh! Miren estos pelos Ya te vienen así listos, peinados Para que ellas se los pongan encima No te lo puedo creer ¡Wow! Estos son inventos demasiado futuristas Ellas dijeron, mi amor, ¿yo para qué me voy a estar peinando? No, 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 yo me recojo el pelo y después peluca que ya venga lista Pero esa peluca viene tiesa, bien agarrada, mi amor ¡Wow! Ya están como examinando esa peluca Diciendo como, confío en ella No lo sé, no lo sé, Rick Haciendo un brillo labial con sombras ¡Uh! Miren aquí ¡Ay! Esa sombra está bien cool, bien resplandeciente ¡Oh, Dios mío! Me encanta, sombra roja Mi amor, admito que pensé que iba a quedar más pigmentada ¡Ah! Pero ya ahora sí, ahora sí, ok, buen invento ¡Ay! Qué hermoso esto El cristal para el rostro y este de la sirenita Más mágico aún, miren como tiene ahí sus pedacitos de concha Productos de la Amazon que toda chica necesita Miren que esto es para limpiar tus productos Las brochas se meten ahí y ya se limpian solas Esto sí que está bien bueno Porque uno pasa rato limpiando esas brochas Es importante limpiar las brochas Porque si están sucias te pueden contaminar el rostro Te puede salir acné, te puede poner el rostro graso Por las brochas Ustedes seguramente ya saben eso Porque seguro ven todos nuestros videos de chicas Y si no ven nuestros videos de chicas Amorcito, tengo muchísimos con diferentes consejos Diferentes trucos Así que tienen que suscribirse para que no se los pierdan Miren, este es el removedor de la máscara del Rimmel ¡Ah! Miren, no es como si fuera un Rimmel Pero diferente Lo que hace es para limpiarte la pestaña ¡Oh! Mi amor, eso es tan mágico En especial para esos productos que se te quedan pegados Los que son como pruebas de agua Que son tan difíciles de sacar Pues ahí lo tienen, mi amor ¡Oh, Dios mío! Aquí las pecas hechas de este bronceador Ella dijo Me voy a hacer las pecas para que me queden bien naturales, mi amor Para que me queden así como el filtro Y se las va poniendo acá Estas van a ser muy permanentes Porque son hechas literalmente con el bronceador de la piel ¡Wow! Hasta en la boca se las quiso poner ¡Lista ella! Miren como le quedaron No sé si quedaron como el filtro ¿Qué dicen ustedes? La colección entera de la sirenita Esta es de Kiko Milano Comentenme si a ustedes les gusta esa marca Si la han probado Sé que es muy popular en Europa No lo sé si es popular en tu país Amorcito, coméntame si han escuchado de ella Pero está hermosísima esta colección de la sirenita Miren la concha, pues Marina El iluminador Me encanta ¡Wow! Y miren este otro como morado ¡Qué hermoso! Se pasó Miren el iluminador de la Hello Kitty ¡Ay! De la Kuromi también ¡Qué hermosos! Vienen así como unos huevitos La verdad es que a mí me daría mucha tristeza utilizar estos Me provocaría más bien coleccionarlos ¡Qué hermosos se ven! A ver, nombren a los personajes que conocen aquí Ajá, la Hello Kitty Una Hello Kitty como roja ¿Este cómo se llama? ¿Ustedes saben cómo se llama este? Yo no sé Comentenme ¡Ay! Es como morada ¿Cómo pinta? ¡Ay no! Me da mucha tristeza utilizarla ¡Qué tierno! Miren, esta es una paleta de sombras ¡Wow! Pero parece como unos CDs Una cosa así de música ¡Qué cool! Y tiene unos colores bien interesantes Los colores primarios, mi amor Y también brillo ¡Wow! Esto me encanta ¡Qué creativo! Amo el peinado de ella también ¡Qué hermosa! ¡Me encantó! Se lo puso en el labio ¡Qué creatividad! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Miren para el cabello ¡Y prende luces! ¡Oh! ¡Me encantó! ¡Uy! Miren de la colección de la Scooby-Doo ¿A quién le gusta Scooby-Doo? En verdad Años y ver Scooby-Doo Se me había olvidado de su existencia La Vilma, mi amor ¡Oh! Pero miren qué bonito el empaque ¡Me encanta! Y miren cómo le queda este color Pero es que a nuestra Sol Todo le queda bonito, mi amor ¡Oh! Miren aquí Ese color en los labios Y después encima El brillo ¡Oh! Diva Bella Preciosa Miren este invento Para poder hacerte el contorno de la nariz Yo lo necesito Porque ustedes saben que a mí me cuesta hacerme el contorno de la nariz ¡Y qué bien le quedó! ¡Ay! Amo este maquillaje de la Niki Parecía que tuviera puesto nuestra paleta por caliente, mi amor Si ustedes saben nuestra paleta La primera paleta que sacamos con Too Faced Y ahora tenemos nuestra nueva paleta Nuestra colección entera con Colourpop Que si no conocen nuestra colección entera con Colourpop Yo no sé qué están esperando Tienen que pasarse por la página de Colourpop Que tengo muchos productos ahí Mírenla aquí Cómo se está haciendo ese contorno Aunque Niki es una experta Ya no necesita esa cosa, mi amor Ajá Y luego te haces el toque final aquí En la nariz Y la parte blanca Mi amor A ver Mira como que No estoy segura Yo siento que a la chica que lo hizo la primera vez Le quedó súper bien ¡Ah! Que tienes que difuminar ¡Ah! Le quedó la nariz increíble Rhinoplastia, mi amor Dios mío Miren cómo se lava ese pelo ¡Wow! ¡Por Dios! Esa es la técnica para la base del pelo Cuando tiene el pelo largo No necesito todos los inventos Cuando tienes el limpiador de pestañas Mi amor Che automático La lavadora ¡Ah! Es que las pestañas cuestan dinero Hay que ahorrar dinerito Hay que lavarlas ¡Wow! El mini maquillaje de la barat ¡Ay! Qué bonito Como viene esa bolsita Es demasiado miniatura ¡Oh! Por Dios Qué hermosa esa paleta ¡Ay! Me encanta De verdad se puede utilizar para maquillar ¡Wow! Está muy cool Miren esto Miren esto para poner tu agua micelar Mi amor ¡Oh! Tú la pones ahí Y listo Así puedes tener Para que te pueda servir Todo el agua micelar Que tú quieras Le puso el sticker De la garnier Pero qué creatividad Esto es un producto De alta frecuencia Para deshacerte del acné Está buenísimo Tú le pones así Encima del grano ¡Oh! Miren cómo que lo está Incinerando Mi amor Le dijo Grano Tú no eres bienvenido aquí Adiós ¿Ustedes creen que eso duela? ¿Sí o no? Comenten Miren esta máquina Para hacer tu propio top Va a ser uno inspirado en Barbie ¡Wow! Y lo que hace darle la vuelta Sí Mi amor Pero eso está increíble Qué bonito Lo amé Productos que todas chicas necesitan La Amazon ¡Oh! Miren esto O sea así como que No es nada Pero mírenlo Es para quitarte todos los pelos encima Yo necesito eso Yo no necesito Porque burrito siempre me tiene cubierta ¡Wow! Miren estos dulces ¡Qué bonitos! Pero son como duros Es que no es un dulce cualquiera Mi amor No Es un dulce que es un labial Al mismo tiempo ¡Wow! Miren esto Para el peinado ¿Qué? ¿Cómo te lo puedes poner así? Mi amor Ella va por todo el lado Con su cacho bien puesto Ahí hay que mandarla Para los videos de infieles Capturados en el acto O el de los mejores chismes de TikTok ¡Qué amorcito! Si no has visto esos videos ¡Ay Dios! Están perdiendo unos chismes Que no tienen ni idea Este es el protector solar Que es como la crema batida ¡Oh! Miren como sale ¡Wow! Y te lo pones así en la cara De verdad Que a mí me costaría demasiado No comerme eso Yo estaría como que ¡Mmm! Es que se ve muy delicioso Mi amor Pintura de uñas O pintura de labios Bueno en la uña Queda bonito Y en los labios también Mi amor Pero yo necesito Que tú priegues unos platos Para ver Que tanto te dura Este nuevo invento Estoy como que Hasta en los ojos Se lo echó No sé No sé si confío ¡Ay! Miren aquí Esto lo enchufas Y esta cuestión Es para que te puedas Limpiar el rostro Como vibra Mi amor Ese rostro va a estar Impecable Limpio ¡Uy! Que bonito Estos ganchos ¡Oh! Son de mariposa Ajá Se los pone así en la cabeza Y después Miren aquí abajo La doble mariposa ¡Qué estetic! Encontré este hermoso Iluminador Y rubor Al mismo tiempo ¡Oh! ¡Wow! Pero esto parece algo Como de una princesa ¡Oh! Es como una pintura Se pasó Para que te puedas Pintar la cabeza Adiós calvicie Mi amor ¡Wow! Se puede echar De demasiadas formas Es que no se puede confiar En nada La gente Todo que tiene pelo La gente Lo que está Es maquillada Hasta la cabeza ¡Wow! Miren ese delineador De la Barbie ¡Ah! Y es a prueba de agua Mi amor Porque ustedes saben Que la Barbie Siempre tiene que estar Perfecta El único delineador mejor Son nuestros tres delineadores Con nuestra colección De color pop Que amorcitos Ya saben Tenemos tres colores Bueno de hecho Ahorita quedan solo dos Porque uno de ellos Ya está agotado Y se ha agotado Dos veces Ese color amorcito Ese color en específico La colección entera Se ha agotado De hecho Tres veces Así que pasen Por la página De color pop Para ver todos Estos maquillajes Miren esto Miren esto es un peine Con agua Para que tú Te estés peinando Y también al mismo tiempo Mi amor Esa cabeza limpia ¡Wow! Estos inventos De verdad Están increíbles Miren Este es el pote De miel Para que sea Delicioso ¡Uh! ¡Ay! Me encanta Como brilla ¡Wow! Miren este labial rojo ¡Qué bonito es! La aplicación Se ve demasiado Impecable ¡Wow! O sea Están suavecitos El labial Lo quiero Aquí el perfume De la Barbie Mi amor ¡Ah! El empaque Ok Yo necesito saber A qué huele esto ¡Ay! Y también hay un iluminador De Barbie ¡Ah! Eso sí que lo amo ¡Oh! Miren esto El hidratante De la niña De la sirenita Ah pero está perfecto Porque el rojo Es muy Ariel Mi amor Pues no es rojo En verdad Lo que es hidratante ¡Ja ja ja! Mira esta base En rolón Que es fácil Tú dices Pues me pinte la cara Yo soy la pared La forma más fácil De llevar todo tu maquillaje Lo tiras ahí Y después recogido La bolsa ¡Wow! Miren esto Es un labial De cera caliente ¿Qué? Tú tienes tu labial ahí Pero pues no te lo pones En el labio Sino arriba Pues si te lo pones En el labio Mi amor Te vas a arrepentir De eso Míralo ahí Y después ¡Listo! La cera caliente Para que te salga El mostacho Es que piensan En todo Mi amor ¡Wow! Esto está súper creativo Y qué fácil de utilizar Ahí ya salió Adiós motacho Mi amor No te queremos ¡Oh por Dios! Qué hermoso esto El teléfono de la Barbie ¡Oh! Pero mírenlo Es un espejo Y un brillo Al mismo tiempo ¡Oh! Miren estos aretes ¿Qué? Para hacer burbujas ¡Oh! ¿Qué pondrían ustedes En esos aretes? Se puede llevar un perfume Para retocarte el perfume Durante el día ¡Wow! Miren qué con esto Para que tengas Diferentes tonos de labial ¡Oh! Está demasiado útil En especial Si tienen un viaje O algo así Perfecto Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfruten De este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chau!